Toda la música para tu tele, la pone crazy de un buen Tenemos aquí uno de los organizadores, porque son dos, ¿verdad Juan? Somos dos, sí, es verdad Sí, ¿no? Está Eugenio por Eversal, te vas a ver muy liado al hombre, entonces te hemos enganchado a ti ¿Cuántas sorpresas? Así que nos ha llegado un poco de lejos las noticias, pero hay muchas sorpresas Cuéntanoslas así que se nos oiga Muchas sorpresas, pues nada, pues vamos a contar con actuaciones muy especiales para nosotros Que son como Karina, Lolita, Vicky Larrás Son cantantes de toda la vida, que es un placer para nosotros contar con ellas Vamos a contar también con Katia Veiro María Bradero y César Hendrix, que van a presentar la gala Va a haber el ilusionista Roger, que va a hacer una gala súper mágica Va a haber unas sorpresas increíbles Y no me olvido de nadie Yo creo que no Pues no, se va a ver muchas cosas El jurado, que va a ser un jurado de lujo Que tenemos ahí a directores de programas de televisión Como Salva, me va a hablar con ella Nacho Montes, que va a presidir el jurado Katia Veiro El doctor Iván Malagón Marta Valverde Y un montón de actuaciones Porque no nos va a faltar detalle ¿Cuántas horas de gala va a ser para irme preparada, sabes? Por la cosa del zapato y eso Pues mira, la pre-gala comienza a las 8 de la tarde Donde va a haber diferentes actuaciones hasta las 10 A las 10 empieza propiamente la gala hasta la 1 de la mañana Son tres horas de gala Que bueno, realmente todo el mundo se lo pasa en grande Así que bien Yo doy fe, yo me lo pasé para el 2012 Repetí ahora el 2014 Pero eso sí, te lo quería preguntar para la cosa del zapatito Que claro, con estos tacones, ¿sabes? Pues como que necesita una Que no se le note, que está agotada en cámara Pues muchísimas gracias Y ahí estaremos puntualmente Yo, cámara, mi todo el equipo Muchas gracias Y estaremos ahí pendientitos A ver quién es el chico más guapo de este año Muchísimas gracias a vosotras A ti especialmente Por siempre estar ahí con nosotros, apoyándonos Así que te esperamos Te quiero ver ahí en el fotocole Yo, hombre, yo me voy a ir de gala, de hecho Yo voy a ir como invitada Me voy a poner el foto Y me voy a decir, ¿quién es? No pasa nada Me haces tú la foto Muchas gracias Adiós